Y un respiro para poder subsistir, eso es lo que dicen necesitar los dueños de pequeños y medianos comercios en Puerto Rico. La constante inflación en los servicios básicos y la burocracia gubernamental atenta contra su estabilidad. Hablé con el portavoz de una de las asociaciones, debo decir, que agrupa a los comerciantes y a continuación su petición. El presidente de la asociación de restaurantes urgió la ayuda inmediata del gobierno entrante que garantice la estabilidad para los dueños de pequeños y medianos negocios en Puerto Rico. El empresario precisó que la situación económica los ha llevado a un momento de asfixia por subsistir. Le estamos diciendo a nuestros políticos ahora mismo que la comida no debe tributar como lo hacen en otros países del mundo, no debe tributar, la comida debe estar en cero. Pero aparte de eso, le estamos diciendo, vamos a trabajar con el tema energético, es imposible. Ahora mismo viene un 25% de aumento, ya tuvimos uno el primero de agosto, un aumento, viene una segunda fase como parte del proyecto de la revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que sumado los dos es un 25%, imagínate, eso hace que la electricidad sea más cara casi que la renta, ¿quién aguanta eso? Leal indicó que la industria de comerciantes es una de las más importantes en Puerto Rico, y es que representa el 44% del mercado de alimentos y genera 5 mil millones de dólares a la economía de Puerto Rico, al tiempo en que mantiene 60 mil empleos directos y 40 mil indirectos. Creo que el sector privado es la solución para que el gobierno salga de su crisis, importante que el gobierno no suma a una crisis al sector privado, esa es la clave. Una de las maneras más efectivas de poder desarrollar la situación económica que estamos viviendo en Puerto Rico es que el gobierno sea un facilitador, que podamos brindarle las herramientas, que podamos brindarle la permisología de manera eficiente, de manera rápida, para que los negocios se puedan establecer. Y estos pequeños y medianos comerciantes, cuando sumamos al final del camino, generan una gran cantidad de empleo. Y debido a la crisis económica, los comerciantes han tenido que recurrir a las ofertas para poder mantener a sus clientes. Cuestiones económicas hay en todas partes del mundo, pero el producto de menos costo y de más alimentación es el pan, y siempre es como el pan nuestro de cada día. Y por eso tenemos esta campaña de Recuperando lo Nuestro, porque no nos queremos dejar industrializar y queremos verdaderamente comer un pan sano, el arte sano, el arte de comer el pan sano. Representantes de diversos sectores comerciales se reunieron en el Centro de Convenciones, donde se celebró la octava edición del Bakery and Restaurant Show, organizado por la ASORE y la Asociación de Industriales del Pan de Puerto Rico, para impulsar la industria de restaurantes.